para poder comenzar por orden y eso de una vez para poder comenzar gente a ver comenzamos en 3 2 1 va comenzamos comenzamos así que en algo le tiene que decir para los otakus para los que les gustan los animes y los que leen manga no se olviden de que caibo ya lanzó el caibo manga y ahí vas a poder encontrar los animes coreanos y japoneses y así como acaba de decir este Ede efectivamente ya saben que caibo manga ya saben la historia van a encontrar muchos mejores animes tanto coreanos como japoneses así que van a encontrar la gente fanática de guapino, boss, de blitz los caballeros del zodiaco muchos y muchos 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 más a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a este, yo no tengo hermanos lentamente menos no, Yamil, no, el que tiene hermanos es nuestro amigo Yamil, Yamil, nuestro amigo este, Raxo tiene su hermano si no me equivoco es Promaker, a ver, ay no me digan mi indicación fuerte que soy de la NASA no, me entendí pero saluda igualmente para Fanny ¿Has expulsado a Fanny? no, o está ahí me agarró ay, yo, yo lo leí, yo no, yo no he expulsado a nadie yo no he expulsado a nadie, este, Yamil yo no he expulsado, probablemente el juego te ha votado porque yo no, yo no, he votado este, o tú lo haces No, no, no. Yo creo que ha sido Eden, yo le he sido. No, 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 no. Ha sido Eden, Eden, ha sido la que te ha votado. El juego no lo quiere, el juego no lo quiere. Bueno, Fanny, ya sabes, Eden te acaba de votar. Yo no he sido, yo no te he votado. No, no, yo te he votado. Yo tampoco te he votado, Fanny. Yo tampoco. Quiero que el juego te ha votado porque yo no te he votado. Yo no te quiero. No, yo no te he votado. Yo no he sido, yo no he sido. No, no, no te he votado. ¿Qué signo eres ahora y qué signos son? ¿Qué signos eres? Ya soy Tauro. Cáncer. 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 Cáncer, es. Ya soy Tauro, efectivamente ya soy Tauro. Yo cumplo cumpleaños en abril. Yo soy del mes de abril, debe ser junio. No, julio. Julio. Al día siguiente, mi primer screaming al día siguiente va a ser cumpleaños. Fue su cumpleaños, sí me acuerdo. A ver, debe ser porque Fanny se salió hoy. Bueno gente, vamos viendo a nuestro amigo. Ah, está Daddy, está Daddy. No está Fanny. No está Fanny. Nadie lo ha sacado a Fanny, por eso me hace raro. Y tampoco está Boyka, tampoco. Había Boyka que era nuestro amigo Luis, tampoco está. Qué raro, lo que pasa es que los ha expulsado del juego. Acá vemos a Promaker. Eh, mochito. Clic, clic. Clic, clic. Clic. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Clic a Promaker. Sigue. Sigue. A Promaker. Busca ahí la tienes ahí en Promaker. A ver. Ay, yo te llevo una ventaja de, una semana de ventaja de este, en cumpleaños, Daniel. Una semana esa quita, parece esa acá. Acá en Perú, justo al día siguiente estuviado. Yo tengo la ventaja de que quise mi cumpleaños y el día siguiente siempre estuviado. Me da chance de. Saludos para este, para salir con mis amigos. Bastante chance de ver. Es mi ventaja de mi cumpleaños, por ejemplo. Dice, sabes que te quiero mucho, Pedro. Y esa vez que te quitaré. Le pondré. Le quitaré. Le quitaré. Le quitaré. Y le pondré. Quiero. Saludos para Fanny. Saludos. Saludos, dicen mis dos amigos. Que se llama Tiago y Gabriel. De parte de nuestra amiga Marina. Saludos bastante para Tiago y Gabriel. Ahí está. Sí, a él, efectivamente. Tiago y Gabriel, un saludo fuerte. Un fuerte. Un fuerte. Me iba a decir lo más exagerado, pero mejor no lo hago. Saludos, saludos, saludos. Saludos. A nuestro amigo Toxix, dice que por favor si lo pueden saludar Toxix. Un saludo para Toxix. Ahí está prendiendo ya. Está prendiendo el género. Hola Mr. Hack. Ah, este es el nombre. Hack, me puedes pasar por favor tu idea, por favor. Saludos para Hack. Saludos, saludos para Hack. Saludos, saludos para Hack. Saludos, saludos para nuestro amigo. El gamer. Se me hace un reír. Te votó en un juego aquí en Venezuela. Las redes no funcionan. Uy, lamentablemente Fanny. Pero sabes que yo no te he votado. Sabes que yo no te he votado. Yo seré incapaz de votarte. Solo una vez te he votado y por error. Saludos para ti, Fanny. Luis, es nuevo. Bienvenidos, bienvenidos a nuestros streamings, Luis. Bienvenidos. Olí, 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 olí. Bienvenida, bienvenida. A ver, vamos viendo los kills. Ya faltan 30 segundos. Uy, uy. Pollito y nuestro amigo Fox se la están peleando acá. Y de acá parece que Promaker se la lleva de todas. De todas. No. No. Comenzamos. A ver. Prime. Prime. Ah, no. Se le... Uy, uy. Pollito se quedó. Pollito, pollo, pollo, pollo. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Efectivamente se quedó el pollo. Fox y Promaker. Ajá. Fox y Promaker son los ganadores de esta partida. Fox y Promaker. Fox y Promaker. ¡Mкие implican los ganadores de esta partida. El أ